El Señor está con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesús según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, Él llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros porque todos han dado de lo que le sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Gracias. 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 Señor, ¿me explicas el Evangelio que fue muy difícil y no lo entendí? Mira, para explicarte el Evangelio de hoy, tenemos que mirar en realidad, para explicarte el Evangelio de hoy y explicarle a los chicos, lo que tenemos que hacer ahora es mirar lo que va a pasar a continuación. Miren para allá. Uy, mira, parece que llegamos justo. ¿Ya habrá pasado el momento de las ofrendas? Bueno, pero quedémonos un ratito más. No, imposible, imposible. Tengo que ir a jugar al tenis y después tengo una reunión con la gente de trabajo. Ah, bueno, entonces deja el cheque y listo. Bien, ya cumplimos. Gracias. 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 Y dieron un cheque. Dieron un cheque. A ver, ustedes díganme si vi bien yo, ¿sí? Díganme si vi bien. Yo vi una pareja que vino y dio una gran ayuda porque debe haber puesto, me vi que escribí un rato largo, o sea, debe haber puesto muchos números ahí. ¿Sí? Dio una ayuda grande, ¿cierto? ¿Sí? Y después vi otra señora que vino y echó unas moneditas. ¿Vieron lo mismo que yo? Bueno. Bueno, pero les cuento en el Evangelio, que resulta que Jesús tiene otra mirada, ¿sí? ¿Qué tiene la mirada de Jesús? ¿Y qué representan? Amor. La mirada de Jesús es una mirada con amor que mira al corazón, ¿sí? Lo que vio Jesús ahí es unas personas que, le ayudaron con un poco de lo que tienen, ¿sí? Pero también vio una persona que dio todo lo que tenía. Pero ustedes también vieron que vino con esfuerzo, ¿cierto? ¿O vino fácil así? ¿Le costaba poquito caminar? ¿Eh? ¿Le costaba poquito caminar? ¿Le costaba poco? Mucho le costaba caminar, ¿sí? Entonces vino con mucho esfuerzo a la misa. Y también dio todo lo que tenía. Entonces yo digo, me pregunto, ¿Jesús se refería solamente a las cosas materiales? ¿Dar todo lo material solamente? Y yo tengo acá algunas cosas para ayudar a que pensemos qué otras cosas podemos dar y qué significa eso. Dar todo de corazón. ¿Por qué esa es la mirada de Jesús? La mirada al corazón. Mira, les voy a invitar a que ustedes pongan allá donde la gente puso la colecta, estas cosas. Miren todo lo otro que podemos dar. Anda y llévalo allá en la canastita, mira. Muéstraselo a la gente. ¿Qué dice ahí que tiene Nicolás? Levántalo alto, Nico. Así lo ven atrás. Levántalo alto. Podemos dar amor. ¿Qué dice ahí? A ver, repitamos todos. Escucha, que no es fácil escuchar. A veces escuchamos lo que queremos escuchar nomás. Escucha. Eso también lo podemos dar. Échenlo allá en la canastita. Vos ven a ver qué tenés vos. Mira, mostréle a la gente. ¿Qué dice ahí? Caridad. Compartir lo que tenemos. Podemos ayudar al que necesita. ¿Qué otra canastita, Alfon? ¿Qué tiene Alfon ahí? Podemos dar oración. Creemos en la oración. Creemos en esa charla, diálogo con Jesús, con Dios, nuestro Padre, con el Espíritu Santo, con nuestra mamá María, para ayudar a los demás. A ver. ¿Quién le falta? ¿Querés llevar vos, Pris? Y mirá, mostréle a la gente. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué dice ahí? ¡Hala, pucha! Esa es una de las cosas que más nos cuesta soltar. Nuestro tiempo. A los que nos necesitan, a nuestra familia, a los abuelitos del barrio. A ver quién falta. ¿Vos, Laura? ¿Laura no? ¿Qué dice ahí? La palabra. Y si nosotros la escuchamos diariamente, la leemos diariamente, se la podemos compartir a los demás. Miren cuántas cosas que podemos dar. ¿Quién falta? A ver. Simón. Lauti, ¿qué tenés ahí? ¿Qué dice? Misión. Ir hacia los que no necesitan para llevar la palabra de Dios, para llevar lo que necesitan, ayudarlos. Y por último, Simón. ¿Qué dice ahí? A ver. Compañía. Nuestra presencia es un regalo. Porque a nosotros, Jesús, Dios Padre, nos imaginó tal como somos. Desde antes que existiéramos. Y para los demás, somos un regalo. Así que bueno. Miren qué hermosa mirada la de Jesús. Muy bien. Primero, un aplauso para los chicos y los catequistas. Y vamos a dejarnos mirar por Jesús. Para pedirle a Jesús que nosotros seamos siempre generosos. La palabra de hoy es una invitación de generosidad a la hora de dar. Bien decían aquí los chicos y sus catequistas, ¿no? Damos nuestras cosas materiales. Damos escucha. Damos tiempo. Damos corazón. Damos amor. Damos compañía. Damos palabra. Son muchas las cosas que estamos llamados a dar. Vamos a dejarnos mirar por Jesús. Para pedirle a Él que nosotros podamos ser generosos como Él. Porque Él lo dio todo. Nuestro modelo de vida es Jesús. Dios lo dio todo. Hasta su sangre en la cruz. Entonces, que nosotros también podamos ser generosos. Porque en un mundo egoísta, como el que vivimos, o un mundo bastante así hipócrita, de pura máscara, como representaban ahí el matrimonio, que buscaban nada más que cumplir o que hacerse ver, como dice el Evangelio de hoy también, nosotros estamos llamados a ser siempre generosos. Y siempre se puede ser un poquito más generoso sin caer en eso de la culpa. Porque no es para que nos culpemos. Es para que podamos tener un corazón cada vez más grande y más libre. Así que, nos dejamos mirar por Jesús. Cantamos una cancioncita de meditación. Dejemos que la mirada de Jesús sí penetre en nuestro corazón, aunque no haya penetrado en el corazón de aquel joven rico. ¿Se acuerdan hace 15, 20 días atrás del Evangelio? Que viene el joven rico y le dice a Jesús, yo quiero entrar en el reino. Y Jesús le dice, bueno, cumplí los mandamientos. ¿Cuáles? Y Jesús le habla de los mandamientos del amor al prójimo. Le dice, no codicies los bienes ajenos, no te quedes con la mujer de tu prójimo, no mientas, no robes, honrá a tu papá y a tu mamá. Y el tipo dice, yo eso lo hago siempre, desde chiquito que lo hago. Bueno, le dice Jesús, entonces si querés ser perfecto, andá, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y se lo dijo mirándolo con amor. Y ni siquiera la mirada de amor de Jesús lo hizo más generoso. A nosotros sí quisiéramos que la mirada de Jesús nos haga hoy más generosos. Así que, mientras cantamos, nos dejamos mirar por este Jesús que está allí en ese póster, en ese cuadro que está allí presente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Te pedimos, Jesús, que nos ayudes a ser cada vez más generosos. Que tengamos la alegría de saber compartir nuestro tiempo, nuestras cosas, nuestro corazón, nuestra vida. Sobre todo, con aquellos que están más tristes, más solos, más abandonados. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.